Buenos días chicos, aquí estamos de nuevo desde Amadipesme. Hoy os proponemos un nuevo reto, espero que sigáis participando como lo hicisteis ayer. Gracias por todos los vídeos que hemos recibido. Bueno chicos, veis que tenemos unos micros un poco especiales. El reto de hoy va a consistir en realizar micros con material de manualidades, material reciclado y vamos a cantar una canción que dejaremos el enlace en la descripción. Es una canción del Dioni que se ha convertido en himno viral porque es el de Camela y es una canción que tiene la letra versionada de Camela y la dejaremos en el link. A los castas los que podéis nombrar los vídeos son Esmen Terreta y Comunidad Esmen. Chicos, nada, espero que sigamos recibiendo vídeos y nos vemos mañana. Nosotros vamos a hacer nuestro particular reto, como todos, para que veáis que también participamos. Vamos. Escúchame, compréndelo, compréndelo, quédate en casa por favor, lava las manos con jabón, o si me sale salvador. Escúchame, compréndelo, quédate en casa por favor, lava las manos con jabón, o si me sale salvador.